El Canelo perdió la confianza, Triple G asegura que Canelo se comporta así porque está inseguro Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de estilo mexicano VoxTV Bienvenidos a un nuevo podcast Su comportamiento en las conferencias de prensa muestran lo inseguro que es El Canelo está nervioso por esta pelea, como ven Pues así lo declaró Gennady Golovkin para las cámaras del nuevo Herald Y ojo, con estas palabras de Triple G, el boxeador kazajo aseguró que Saúl El Canelo Álvarez perdió la confianza ya en su boxeo, como ven Y es que por esto, según Triple G, está actuando de la manera que actuó Saúl en las primeras conferencias de prensa Que ambos protagonizaron de cara a la trilogía Pues Golovkin volvió a apuntar a la cabeza del Canelo y estas nuevas declaraciones del kazajo, vaya, sí que son muy polémicas ¿Quieres saber todo acerca de estas polémicas acusaciones que acaba de hacer Golovkin contra el Canelo? Pues si es así, no te despegues de este podcast La actitud agresiva que ha mostrado el Canelo en la previa de la trilogía Es porque es un boxeador inseguro Pues así lo confirmó Golovkin para las cámaras de los medios de comunicación Y ojo, dijo que él no iba a caer en los juegos del boxeador mexicano Como ven, pues una vez más salió el boxeador kazajo para explotar Contra el Canelo Álvarez y como no queriendo le mete más leña al fuego El boxeador kazajo a esta polémica que ambos protagonizan ya Pues en el cierre de su rivalidad y de esta trilogía Y esto porque Golovkin sigue firme en su postura Que no hay nada personal para él En esta tercera pelea contra Canelo Asegurando que todo lo que ha declarado Canelo Son solo historias de ficción, fantasías en su cabeza y ojo Triple G declaró que el mexicano solo está haciendo el ridículo con los fanáticos Palabras de Golovkin y no de nosotros Así que mejor aquí les dejo lo que dijo Gennady sobre todo esto Digamos que lo que dijo es cierto Que digo algo fuera de cámara Pero cada vez que yo digo algo es en cámara Ahora hablo contigo y está siendo grabado Dijo Triple G a su entrevistador Y cuando alguien es incapaz de ver la realidad Ese es su problema Dice mucho sobre él Su comportamiento en las conferencias de prensa Muestran lo inseguro que es Como todavía vive en las ilusiones Acerca de esta situación Y de las historias que él crea Declaró Golovkin Y ay mis amigos Pues el kazajo todavía continuó Y finalizó con esto para Jorge Ebro del nuevo Herald Sacó conclusiones basado en la primera conferencia de prensa Y su comportamiento fue diferente a la segunda Analizó que se vio ridículo para un boxeador de ese calibre Alguien que quiere ser grande Demuestra que todavía quiere crecer Necesita mucho por aprender Y Canelo está muy lejos de ser el mejor ¿Qué opinan de las declaraciones de Gennady Golovkin contra el Canelo? Pues vaya Así que este fue un dardo envenenado Que el boxeador kazajo Lanzó contra el mexicano Donde lo acusó primero De ser un boxeador ridículo De hacer un drama donde no lo hay Y ojo Lo más polémico de todo esto Es que Triple G asegura Que Saúl el Canelo Álvarez Ahorita mismo Es un boxeador inseguro Como ven Hay tiro Y es de bueno En fin Pues con esto Yo ya finalizo este video Y como es costumbre Dejenme todos sus pensamientos Aquí abajo en los comentarios Acerca de estas polémicas Declaraciones de Triple G contra el Canelo Y yo aquí les pregunto ¿Qué opinan al respecto? Nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!